Se me ha caído esta Cántame ¿El qué? Que me voy para el muro, que me encanta Yo me voy para el muro Y no sé cuándo No sé cuándo Yo me voy para el muro, te voy a venir Ya he volvicionado Ya he volvicionado, tío Joder, que fuerte parece Vamos a ver lo otro Están todos llegando, tío Es de la familia Airebra Yo quiero que la familia Airebra Me ponga el muro Hostia, ese es el muro Me voy al muro Me voy yo también al muro ¿Vamos, nos vamos al muro? Sí, de gato y venga, vamos al muro Al muro, al muro Muraciones Sí, sí, le daba, pero no se acuerda ¿Yo le daba? No, no, no El respeto, el respeto Ay, 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 ay Ahí te he visto, ahí te he visto finos Porque eso, eso es lo más que lo hace una mente pensante Una mente no pensante, no Tápate el pezón, por favor, te lo pido Madre del Señor De cocía que saco las toallas Yo quiero saber del muro